Y si aparece George Pinson aquí a mi derecha, ¿qué eso quiere decir? ¿Qué hay? ¡Musicota de la buena! ¡Qué bueno ver a un artista amigo de la casa! Voy a decirlo en buen tono, es un atrevido. Sí, es un atrevido porque no trajo ni carne, no trajo nada, no trajo... ¡Y estamos a una carne! Una ternerita, no trajo nada, se llevó con las manos vacías este muchacho. No, vacías no, porque llegó con un combo maravilloso y además... Y cargado de buena música. Sí, señor. ¿Quieren saber de quién se trata? Yo quiero saber. Miremos las imágenes. ¿Qué? A esta hora de la mañana, nuestro set se engalana con la presencia de uno de los grandes exponentes del género llanero. No solo en Colombia, sino en Latinoamérica. Un hombre de Granada Meta que siempre se ha caracterizado por ese sentimiento de amor y despecho que le imprime a todas sus interpretaciones. Su primer acercamiento con la música llanera fue con el baile, pero ya más adelante, sin pensarlo, llegó al canto para convertirse en su proyecto de vida. Fue elegido como el artista llanero revelación en los premios Galardón de los Grandes. En Colombia, todos lo aplaudimos en el 2016 tras convertirse en el ganador de A Otro Nivel. Y por si fuera poco, en el 2021 fue premiado en Nueva York en los premios Latin Plug por su labor en la interpretación de la música llanera. Así que recibamos con un bravísimo a John Onofre, uno de los artistas llaneros más reconocidos, quien con sus propuestas innovadoras ha logrado dar a conocer la majestuosidad del folclor colombo-venezolano. Probablemente ya, de mí te has olvidado. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Cuántas son? Nueve porciones de carne en la llanera. Hágale, sí, no, mamá. Y tres botellitas de guardia. No, no, pero está bonita hasta ahora, hombre. Listo, no, hagas listo, que ya la traes. Bienvenido, yo no lo sé cómo vas. Qué gusto verte, hombre. Su grupo también, por favor. Contento, ¿no? Gracias, gracias a todos, amigos. Muy buenos días, bendiciones completas de estar aquí compartiendo con ustedes, aquí junto a los muchachos de la revolución del joropo. Así se llama la revolución del joropo. Así, ellos son la revolución del joropo. Yo sé que llamaban a los vagos del joropo. La revolución del joropo porque sos la nueva generación del joropo. Te has montado esa bandera encima, lo has sentido así por tu juventud, por tu frescura, y como lo decía George, por algunos riesgos, ¿qué has tomado? Bueno, estamos, sí, tratamos de hacer, digamos, dinámicas diferentes, pero siempre con mucho respeto a nuestras tradiciones, a nuestra esencia, a todo lo que representan también los grandes gestores culturales que han hecho un trabajo increíble e incansable también a lo largo de los años. Nosotros, junto a la revolución del joropo, venimos aportando nuestro granito de arena, tratando de conectar a ese público que no nos conoce, que no conoce la trilogía del llano, el arpa, el cuatro y las maracas, pero por ejemplo con estas canciones que son tan conocidas, que vean cómo se escucha al estilo de la música genera. El joropo es para todos los géneros, pues se podría decir. Pero bueno, muchachos, síganos por favor con la música. Sí, un pequeño cumpleaños feliz puede ser ahí, un pequeño, porque es que... ¡Uy! El cumpleaños llanero, ¿cómo es? Cumpleaños, cumpleaños... Un sol allá, ¿no? Es que reafinará. ¡Papí verde y tuyo! ¡Papí verde y tuyo! ¡Papí verde y tuyo no nombre! ¡Papí verde y tuyo! ¡Bravo! ¿Cuándo es el día exactamente, ¿yo? Fue el 18... ¡Ah, qué lindo, hombre! El 18 de mayo. El 18 de mayo. ¿Podemos compartirle aquí? Por favor, hace tres días nomás. Es que mire... ¡Qué bonito, qué bonito! Tiene el micrófono, tiene las maracas, tiene los caballos. Muchas gracias, de verdad, de corazón. Bueno, de verdad que ha sido increíble esta nueva Vuelta al Sol para nosotros, además de todo lo que representa también con este nuevo lanzamiento que tenemos de Sentimientos Sonofreros. Ha coincidido y bueno, hemos tenido la oportunidad de que Dios nos dé, gratos regalos como el cariño de nuestra gente, el aprecio, el respaldo a través de nuestra música. Y bueno, muchas gracias a ustedes también por recordar esa fecha tan especial para nosotros. Bueno, ya vamos a hablar de Sentimientos Sonofreros, pero voy a utilizar esa palabra, Sentimientos. Quiero volverme al Génesis. ¿Qué soñaba ese niño? Ese niño que estaba allá en el llano, en el campo. ¿Qué sueños tenía? Arriendo gallinas, persiguiendo gallinas. Bueno, sí, sí, siempre fui y aún sigo siendo muy soñador. Siempre he deseado que mi música y que nuestra cultura esté en todos los rincones del planeta. Siempre que de niño tenía la oportunidad de estar en esos festivales del llano, esos parrandos. ¿Mirando? Claro, mirando y viendo a esos grandes artistas, cómo recibían el cariño del público, sus aplausos, y viendo todo eso que generaba la música y genera, esto me fue llenando a mí de ese deseo, de algún día poder estar en un escenario. Y bueno, gracias al trabajo y al esfuerzo que hemos tenido junto a los muchachos de la revolución, hoy en día tengo esa bendición de poder estar en el escenario junto a estos grandes artistas con los que compartíamos antes, que los veíamos como el maestro Reinaldo, el maestro Cholo, el maestro Walter Silva, Juan Farfán, tantos artistas que he admirado y que han servido de punto de referencia en mi carrera musical. Te fuiste a recorrer el mundo, has conocido Europa, el mundo entero, pero ¿cómo conservar esa esencia llanera del día a día, de la grama, del olor a esa hierba mojada, de esa lluvia de las cinco de la tarde que cae tan bien en esta región bonita del llano? Bueno, la música, el millano, la cultura, todo lo que tiene que ver con la cultura, su gastronomía, su gente. Es que son todo, ¿no? Sí, son muchos ingredientes, están en nuestro ADN, entonces yo pienso que todo esto que nosotros manifestamos a través de la música es como ese reflejo de todo lo que hemos recibido a lo largo de estos años, nuestras experiencias. Nosotros a veces, como dice George, tomamos riesgos y queremos generar nuevas dinámicas, pero siempre tratando de llegar al mismo punto que es esa esencia, esas tradiciones del llano que tanto amamos. Bueno, ¿quiero personaje, quiero petición? Listo. Ah, ¿el fue allá? Sí, claro, porque mire cómo está, están bien vestidos todos, están muy respetuosos y mucho tiene que ver este personaje. Señor, ¿cómo me le va? Hola, Marce, ¿cómo estás? ¿Cómo están, Norberto? ¿Cómo va todo? Ay, muy bien, cuando pases por la peluquería. No, a mí no me toqueteas y me da el vagón. Más bien, dígame usted a John Onofre, ¿qué le haría? Lo haría a mi esposo. ¿Usted no es su esposo? Exacto. ¿Y a qué piso de la peluquería lo llevaría? No tengo tantos pisos disponibles, pero lo llevaría atrás. ¿Atrás? Lo arreglaría atrás, lo maquillaría atrás. ¿Y lo llevaría al cuarto? Y atrás. ¿Al cuarto? John, tengo una pregunta para ti. A ver. ¿Qué tal eres para el coleo? Bueno, no, la verdad... La verdad, no me ríe de mucho, no me ríe de mucho. Pues que es una tradición, yañera. Sí, es verdad. Bueno, de eso lo miramos después allá en el salón. Sí, sí, sí. Por ahora esta canción que me gusta, que se llama Te hubieras ido a... Ay, músicos, dejen trabajar. Ay, ya, dejen trabajar. Te hubieras ido antes en la voz de John Onofre. No existe amor perfecto. Empiezo a pensar que esto del amor es una fantasía. ¡Bravoísima! Efectivamente, la música llanera arregla cualquier canción. Sí, suena riquísimo. ¡Presionante lo que pasa! ¡Qué buena! Todo suena bien en llanero. Es un viaje, es un viaje a la música llanera. Bueno, te hubieras ido antes. Hay una personita que ya se nos fue, pero siempre vivirá en nuestros corazones. Y te inculcó también y te llevó por el camino de la música y estamos hablando de... María Elena. Sí. La mujer de tu vida, John. Sí, sí, esta mujer ha sido el principio de todas mis bendiciones. Ay, muchacha. Tranquila. Bueno, esa mujer siempre, siempre, en cada paso que damos, está en cada una de mis canciones, de mis actos, de todo lo que yo quiero para mi gente, para mi música, para mi familia. Ha sido un ángel de Dios que encontré en mi camino y que, bueno, siempre que me levanto, le doy las gracias a Dios y a ella por permitirme llevar este camino, que es con mucho esfuerzo, pero también con mucho, con mucha pasión. Con mucha pasión que te inculcó ella, porque María Elena no tenía por qué hacerlo. Ella dijo, yo asumo esta responsabilidad, este es mi hijo también, y esa mezcla de cosas estrictas, de mucha disciplina, pero creo que lo que más debemos agradecerle a María Elena es que te enseñó el camino espiritual. Te habló de Dios, te habló del Espíritu, y te habló de esas cosas que no se pueden tocar, pero que son las que tienen ahora un muchacho con mirada humilde, con mirada tranquila y sabiendo hacia dónde va su camino. Así es, así es. Lo que acabas de decir es muy cierto, lo principal para ella siempre fue, más que lo material, fue lo espiritual, lo que podemos llevar nosotros por dentro, que es con lo que nos venimos y con lo que nos vamos. Es lo que hay que atesorar, porque lo otro, esto se lo come la polilla, bueno, la polilla que haría un festín, ¿eh? ¿Qué están diciendo? Perdóname, no lo pude evitar. Pero lo material se lo come la polilla, lo material se lo come la polilla, los tesoros del cielo son eternos, John. Así es, así es. Yo sé que esta mujer, donde quiera que está, se siente muy orgullosa, siempre lo estuvo en vida, de cada paso que yo daba, siempre me pidió, lo único que me pedía era hacer las cosas con mucho respeto hacia los demás, sin pasar por encima de nadie y hacer las cosas de la mejor manera. Que si no fuéramos los mejores, siempre estar también entre los mejores. Entonces, hacer las cosas bien y con mucho respeto hacia los demás. Ay, bueno, vamos a respirar un poquito. Vamos a dar vuelta a muchas cosas que tenemos que hablar con John. Seguiremos cantando, seguiremos tocando. Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adoramos más. ¡Bravísimo! ¡Ay, no, Dios mío! Sí, todo queda mejor en... Yo no sé ni qué decir yo. No, ni yo. Desde que me dijiste lo de la polilla, no sé ni qué decir. No, 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 lo de la polilla. Pero... Lo de la polilla, perdona. Es que no lo pude evitar. O sea, yo vi ese balón ahí rebotando y dije... ¿Pero cuál balón? El de fútbol, estoy haciendo analogía con el fútbol. Ah, ya, ya, ya. Y tenía que cabecearlo, perdóname. Perdóname, John. Pues no, gol, ¿qué más? Bueno, John, sigamos hablando. Ya la vez anterior que viniste nos contaste precisamente esos inicios en la música, que el maraquero no llegó, digo, que el cantante no llegó, soltaste maraca, arrancaste. Pero quiero llegar a ese momento. De ahí en adelante, ¿qué pasó? Se enciende la chispa, arranca un nuevo pensamiento y sobre todo, querer seguir a las personas que estaban o a los artistas que estaban en el momento o empezar a hacer otra cosa. Así es. Yo pienso que ese primer contacto que tuve con un micrófono y en un escenario, con un colegio, y esos primeros aplausos, la gente... Yo entiendo que me quisieron también apoyar porque era muy notable los nervios, sabían de que yo estaba prácticamente improvisando porque nunca había ensayado absolutamente nada. O sea, yo era... Tocaba maracas con la agrupación del colegio, sí. Entonces, pienso que la gente vio también como ese esfuerzo que estábamos haciendo y esa conexión que tuve con ellos y esos aplausos, pienso que fueron los que me cautivaron y me dejaron prisionero en esto que para mí ha sido una bendición totalmente. O sea, esto me llevó, como usted dice, George, a pensar diferente, a buscar, a llegar a la casa, a ensayar, a hacer una libretica, a poner ese repertorio, cuáles son las... No sabía que... No tenía yo conocimiento de que me sabía las canciones de principio a fin. ¿Sí? No las había ensayado. Y vos mismo lo sabías. Sí, exacto. Entonces, me puse ya a ensayarla, así, ve, yo me sé esta canción y hacer como una lista, hacer una agenda. Ensayaba con algunas agrupaciones. Yo me iba para los escenarios nocturnos que había en Villa Vicencio y ahí estaban músicos que tocaban los fines y yo me iba para allá a ponerles cuidado y ahí aprender de a poquito. Después, ellos me dieron la oportunidad de cantar un par de canciones y bueno, ahí empezaron a darse las cosas poquito a poco. Eso era lo que tú ibas pensando, pero también, ¿qué decía y qué sentías que decía la gente a tu alrededor, a tu entorno? ¿Te trataban de loco? ¿Por qué por ahí? ¿No? Mijo, mejor cálmese. ¿Qué pasó? Bueno, sí, no, no. Tanto como loco, no. Porque... Pero no lo veían como proyecto, ¿no? Como proyecto de vida la gente de que yo no ofre... Porque, digamos, el sueño principalmente por lo menos de mi mamá era que yo estudiara, por ejemplo, arquitectura. Era el sueño de ella. Claro. Porque yo me destacaba mucho en el dibujo, en todo lo que tenía que ver en el área cultural, en la música, en el baile. Allá estaba yo no ofre metido siempre de cabeza y en el dibujo. Incluso tuve algunos reconocimientos departamentales por dibujo en la época de mi primaria. Entonces ella decía, ah, este tiene vocación para la arquitectura. Entonces sería bueno y bueno. Un poco protegiéndote también de un ambiente musical que sabemos que es... Que hay que andarlo, ¿eh? Es un día a día de ir creciendo de a poco. De mucho sacrificio. Es algo que de verdad que tiene uno que llenarse también de mucha fortaleza en muchas situaciones de la vida, en muchos escenarios. O sea, que es un camino difícil, pero que si uno lo lleva siempre... Yo pienso algo. Que así como uno trata la música, la música lo trata a uno. Exactamente. Pero no abandonaste la carrera de arquitectura. ¿Por qué? Porque has construido tu carrera musical. ¡Eh! No, no, no. ¿Eh? ¿Sí ven? Y aunque se lo coman las polillas. No, 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 hombre, no. Sí. Donde yo me descuide también me van a comer las polillas. Estoy aquí medio sumido. John, ¿cómo ves, cerrando un poco los ojos e imaginándote ese primer momento en el colegio, los ensayaderos, y mira ya cómo te presentas, hoy con tu propia banda, habiendo ya prácticamente ganado un reality? O sea, ¿cómo es ese proceso y qué le dirías hoy a los jóvenes que están en ese punto de su vida? Que sigan batallando, que sigan soñando, que esto es un esfuerzo, pero se puede lograr. Así es, que jamás renuncien. Los sueños, por más lejanos que uno los vea, si uno trabaja, como le digo, con mucha constancia, determinación, perseverancia, disciplina, yo pienso que todas las cosas se pueden lograr. No, les soy sincero, no me veía nunca, digamos, así como estamos hoy en día, no digo que, somos un referente de la música enera, falta trabajar mucho todavía. Pero ya sos un referente. Pero tenemos, ya lo sos. Pero tenemos, sí, un espacio, un city allen dentro de nuestra cultura y en el cual estamos trabajando día a día para fortalecerlo más, pero no como Yononofre. Siempre he tratado de quitarme esto de la cabeza, sino como la cultura del llano en el mundo, es mi sueño. O sea, es pensar como más en grandes, sino no como Yononofre en una región de los llanos de Colombia, Venezuela, sino que sea la música enera la que salga. Entonces, por eso pienso que a pesar de los reconocimientos, de los niveles que vayamos superando, de las cosas que vayamos logrando, día a día hay que seguir trabajando porque esto día a día se aprende, día a día podemos lograr grandes cosas para que la música enera sea más reconocida en el mundo. Antes de ir con canción yo quiero destacar algo porque siempre desde que pisaste este lugar has hablado de Yononofre y la revolución. O sea, siempre dando crédito a un trabajo colectivo, como lo hizo Carlos Vives en su momento con la provincia. Décadas él no decía Carlos Vives, él decía Carlos Vives y la provincia porque él le daba crédito a este trabajo en equipo. Ahora sí, ¿usted está desempleado? usted está desempleado, ¿no? ¿Qué hubo Marcelo? ¿Cómo estás papito? Usted acaba de terminar su contrato allá en Paraguay. En Cienciano, sí. Perdón, en Perú. Paraguay es otro y Perú es otro. ¿Y qué le pasó en Perú? No, ya te mando un Atlas para que lo sepas. Segundo, quiero decirte papito que ya tengo equipo. ¿Cuál es el equipo que tiene ahora? No, un equipo de sonido para escuchar la música de Yononofre. ¿A usted le gusta la música llanera, Leonel? Siempre me ha gustado, además yo sigo también tu consejo John, yo no he renunciado a mis sueños. Ah, no. Por eso duermo hasta mediodía. Ah, ok, perfecto. quiero pedirte una canción papito que me gusta. ¿Cuál, mi amor? Se llama, no me digas mi amor que me confunda, Lo pasado pasado papito. Porque si es ya, es ya que está Yononofre en este homenaje a las baladas con Lo pasado, pasado, bravísimo. ¿No? ¿No era eso? No, entonces que le damos pasado. Estamos en otra tonalidad, Entonces, ¿cuál hacemos? ¿Cuál tenemos ahí? ¿La que tengan lista? Tiempo, tiempo, tiempo perdido. Tiempo perdido. cambia la presentación, Leonel. Listo papito, entonces aquí está una canción que también me gusta mucho. Se llama Tiempo. Más actual. Sí, claro. La otra íbamos para atrás. La otra ejempla en el pasado precisamente y ahora vamos con Tiempo perdido. Tiempo perdido, aquí está. Yo no lo voy a ver, bravísimo. Nos hacemos de lanzamiento. De ilusión, disfruté por un momento la tranquilidad, al menos intentaste ocultar la verdad. Bravísimo, Dios mío. Sentimiento nofrero, papá. Y ¿saben qué? Que la canción tiene una estructura de balada. Evoca justamente esa balada de José José, de esos artistas de antaño, pero traído a los tiempos de hoy. Es parte de la evolución que querés proponer, más allá de meter una batería, más allá de, digamos, de arriesgar un poco más desde la esencia de la canción y hacer una propuesta diferente. Así es, así es. Por eso, estas canciones que en el llano nosotros le decimos a veces criollitas, las canciones tradicionales, tratamos de generarle ciertos bloques, sonidos fuertes que generen como un sonido diferente, a pesar de ser una canción romántica, pero que vaya con mucha fuerza, que es lo que caracteriza al arpa, al cuatro y las maracas en nuestra esencia musical, que es música de mucha fuerza. El arpa, al cuatro y las maracas, pero con un bajo que hoy en día, que eso no pasaba hace 20, 30 años, es completamente fundamental. Ya no se concibe la música llanera sin el bajo poniendo el peso ahí. Así es, el bajo es nuestro gran complemento musical, aparte muy comercial, que es la que nos ha ayudado a que la música llanera también evolucione un poco y salga, por eso tenemos a uno de los mejores bajistas, a Jesús David Coca. Raco, Raco es el muchacho, muy bien. ¿Tiene actividad? Sí, tengo una dinámica, Johncito, va a aparecer una imagen, un artista y me dices qué representa para ti. En un par de frases máximo. Primera foto, por favor. Ah, pero tenemos un mensaje, un momentico, con todo respeto, ¿algo para decirle a Junonado Frejuan? Que lo espero pronto. ¿Qué? Claro, en mis sueños. Ah, en los sueños, sí, por favor. Es un maestro, es un atrevido, así como yo, le mando un beso. En dos palabras. En dos frases. El mejor. Punto. Sí, para mí, el maestro Juan Gabriel es el artista más completo en cuanto a lo que representa para toda la música hispana, es un artista muy completo, capaz de generar interpretaciones de sentimiento, de alegría, de tantas cosas que hizo a través de sus canciones, de que a pesar de ser un compositor, muchos compositores se parecen a veces en su composición, valga la redundancia, él era muy diferente, las canciones que componía y bueno, muchas de sus canciones ustedes saben que hacen parte del patrimonio cultural de México y de la humanidad también, entonces para mí es el máximo exponente y es uno de los máximos referentes en mi carrera también. Gracias maestro. Siguiente foto, siguiente foto por favor. Ya Juan Gabriel salga de ahí, ay Dios mío, mira, por favor. La voz. ¿Lo consideras como la voz? La voz, sí, maestro José José, un artista también, bueno, son artistas que he admirado mucho, que han sido punto de referencia, como les digo, en mi carrera musical, admiro mucho sus registros, admiro mucho lo que transmiten a través de sus canciones, especialmente como viven las canciones, como las viven y como las manifiestan y como se las hacen sentir a su público. Nos obligan a intentar interpretar las canciones, no solamente cantarlas bonitas. Así es. Bueno, ya seguiremos con esta dinámica porque hay más fotos, más artistas. Siempre te voy a querer, me aseguraré de enamorarte cada día. Hasta la música regional mexicana también suena bueno aquí en Llanero. Bueno, sigamos con nuestra dinámica. Sí, un par más. Porque precisamente el artista que viene tiene que ver con esas raíces norteñas. A ver, ¿quién es? ¿Quién es? Un toro. Un toro, de verdad. Excelencia, excelencia. Un gran compositor, un gran intérprete y una persona que tal vez tiene esos mismos sueños que tenemos nosotros y que con su música y su estilo también ha hecho grande el folclor mexicano. Voy a traer nuevamente la palabra y es que también otro atrevido porque creó un género, el mariacheño. Así es. Mariachi con el norteño. El norteño fusionó y dijo esto puede funcionar sin importar lo que diga la gente porque también recibió críticas incluso del mismo género y siguió adelante. Arriesgó y ganó que es un poco lo que está haciendo Yon O'Noffre. Siguiente imagen, por favor. Siguiente imagen, por favor. ¡Ja, ja, ja! Lo tenemos en off. Carlos, ya desde donde estés, un mensaje para Yon O'Noffre, Carlos. No, estoy en la sala viéndolos a ustedes, viendo a John. ¿Con quién estás, Carlos? Estoy acá con Claudia y estamos encantados de verdad con esto que está pasando. ¿Por qué estás hablando así como en tu aire? Ah, es que me comió una Carmen bistec y aquí me tengo, pero bueno, este, felicitarte, John, decirte que es una manera de lado y que estamos felices, estamos contentos. De verdad que esto que estás haciendo por el género te va a dar muchas bendiciones, así es que gracias. Ok, muchas gracias. Gracias a ti, Carlito, yo a ti te defino en dos palabras, ejemplo y orgullo. Gracias. Gracias a ti por todo lo que haces, por la música de mi hermoso país en el mundo. Si alguien se atrevió a hacer cambios estructurales en el vallenato, meter una guitarra eléctrica, una batería, corriendo riesgos, fue el patrón, fue Carlos Vives. Sí, así es. Así es, incluso en algunas oportunidades he tenido yo el privilegio de que comparen algo de lo que nosotros venimos haciendo con este gran ejemplo de la música colombiana y bueno, para mí siempre es de gran orgullo que me tomen como ese punto de referencia porque bueno, sabemos lo grande y lo que ha hecho él por la cultura y por todo el folclor y la música de nuestro país. Por eso siempre ejemplo y orgullo. Es que John es una especie de Carlos Vives de la música llanera. Está tratando de hacer cosas diferentes. El patrón de la música llanera. ¿Eso es tu personaje? Sí. Ah, bueno, iba a pedir canción. Claro. Pero pídela dando cifras y estadísticas porque eso es lo suyo. Señor precandidato, ¿cómo me le va? Hola, Marce, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Juan Daniel? Recibo un saludo muy especial para ti, para John, que ahora está con usted. ¿Qué dicen las estadísticas con respecto a la carrera de John Onofre, Juan Daniel? Según la Universidad de Hawa. No, no, Harvard. No, Harvard, porque cuando tú vas a los Estados Unidos, ¿qué dices? Harvard, you. Exacto. Ah, claro, sí. Tienes cierta lógica, sí, Juan Daniel. Y según The Life University, ¿Ah, The Life University? La Universidad de la Vida. Ah. Y The Street University. Y The Street University. La Universidad de la Calle. John Onofre va disparado. ¿Lo he disparado? Disparado, como hablador, sin palo. Tan disparado como usted para la alcaldía. Sí, así es. Y quiero que me complazcas con esta canción que es dedicada a todos los magos de Colombia. ¿A todos los magos? ¿Cómo se llama? Porque ellos tienen el truco debajo del sombrero. No. No, 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 no. No, George, para un poco, George. George y Marce, esa va para todos los suegros. Aquí estoy frente a usted como me lo ha pedido pues me ha dicho su hija que quiere hablar conmigo. No, esa imagen de la conversación sincera porque debajo de ese sombrero, John, hay un hombre lleno de sueños, un ser humano con un corazón bonito, soñador, que trabaja en equipo y que va evolucionando. Cada vez que vienes por acá, vas un paso adelante en tu carrera, John. Debajo del sombrero y un hombre lleno de sentimientos onofreros. Así es, así es. Y salió, ¿no? No, no, no. Salió en verso. George, bájale un poquito. Listo. Estoy preocupado, ¿viste? ¿Por qué? Estás haciendo mucha televisión ya. Bájale dos rayas. Bájale dos rayas. Sentimientos onofreros, ¿cómo nace este proyecto? ¿Qué hay en el corazón y cuál es el propósito de llevar la música llanera a otras latitudes, John? Bueno, gracias. Sentimientos onofreros nace hace algo más de un año. Nació con una composición que hice yo. Estábamos recién salidos de esta situación que vivimos en la humanidad de la pandemia y me cogió en los Estados Unidos, allí estaba lejos de mi familia y, bueno, le compuse esta canción a la dueña de mis sueños, de mi trabajo. Nosotros le decimos a la dueña de los churupos, a la dueña de mi corazón, la dueña de mis churupos. A la patrona. Sí, así la llamé, la dueña de mis churupos y empezó este proyecto musical. Después habíamos grabado otras canciones aquí junto a la revolución como es Hasta Morir, Que Sepan, una canción muy bonita que hice junto a un gran artista casanareño, Yaguazo, una composición del maestro John Harvey Ubaque y que es un gran compositor también y gran productor musical. Y junto a estas canciones está Tiempo Perdido, que la cantamos hace un momento, la dueña de mis churupos y también una canción que hace, el año anterior estaba yo en Neiva y tenía muchos deseos de conocer a un compositor que admiro mucho, un compositor mexicano, que es el compositor de Te hubieras sido antes. Esa canción que dio a conocer Julián Álvarez y Pipe Bueno aquí en Colombia. Entonces, le mostré lo que la gente como coreaba sus canciones con el arco de la maraca y dijo, oye, qué chévere, me gusta lo que estás haciendo, te voy a dar una de mis consentidas, te voy a dar una de mis preferidas y me dio una canción que se llama Dirás, una canción muy bonita y que bueno, con esta canción cerramos este álbum que es de seis canciones que se llaman Sentimientos Onofreros. Yo la quiero oír. Yo quiero escuchar Dirás. Sí, yo también. ¿La escuchamos? La escuchamos. Aquí está, Yo No No Ofre, Sentimientos Onofreros y esta que se llama. Dirás que yo sin ti me voy a hacer amigo de la triste soledad. Me está gustando lo que está pasando, esta fusión de melodías regionales, regional colombiana con el arco, o sea, aquí se está gestando algo muy interesante, John, y te pido un favor, no pares en esa búsqueda, porque el aire llanero necesita ese refresco. Gracias, Marcia, gracias, George, así es, estamos, como le digo, con la plena convicción desde hace muchos años, venimos trabajando por este sueño, pienso que el único que nos puede tener es Dios cuando ya nos llame a ya rendir cuentas y mientras estemos aquí que tengamos la oportunidad de poder cantar, de llevar a través de estos instrumentos, del talento de esos muchachos, Joropo, donde podamos llegar, allá vamos a estar. Y además están saliendo bien las cosas y tenlo por seguro que muchos van a pegar a esa rueda y tú vas a ser el embajador de ahí. Pongámonos de pie. Yo quiero pedirle algo a los músicos, a los chicos del arpa. ¿Un acorde? Necesito un acorde así bien chévere, bien sentido. Como cuando Juan Harvey y Caicedo recitaban esos poemas, pero muy suavecito. Suavecito. Sí, una cortina suavecita, bien sentido. Porque con este fondo musical hoy en Bravísimo vamos a partir con toda humildad y sencilla lo decimos un poco la historia de tu carrera, Joropo. Porque este es un incentivo, esta es una meta volante y un reconocimiento, una honra a la labor que estás haciendo por nuestro folclore. Carlos Vive lo hizo en su momento, se arriesgó, metió a un baterista, a un loco guitarrista, pues estás trayendo canciones de otros géneros a estos aires llaneros y hoy queremos reforzar esa idea. Queremos que a partir de esta placa tú digas sí voy por un buen camino, sí vale la pena hacerlo. Oídos cerrados a la crítica, corazón abierto a Dios y siempre trabajando con este equipo de músicos que te van a respaldar y productores por siempre. Jorge por favor lee lo que hay aquí. Es todo un privilegio para Bravísimo enaltecer la carrera de una de las voces más selectas de la música llanera. Él, con su pasión, pasión profunda, entrega y talento innato, ha logrado ser aplaudido y elogiado por importantes maestros de la música en Colombia y en el mundo. Por eso, hoy aplaudimos esa disciplina, esa rigurosidad que lo han llevado a convertirse en uno de los artistas llaneros más reconocidos, logrando conectar al público con sus fusiones entre la trilogía, arpa, cuatro y maracas y otros géneros musicales. Hoy Bravísimo se enorgullece de tenerlo aquí. Bravísimo por estos años de trayectoria y que sean muchos más alegrando con ese sello único que lo caracteriza, al único, al inigualable ¡John Onofre! ¡Johncito! Muchas gracias. Que sea este un incentivo, una motivación extra para que sigas en este camino. No desfallezcas nunca, por favor. No, muchas gracias a ustedes. Querida familia, Bravísimo, en nombre del Joropo, de los muchachos de la Revolución y de este soñador, también muchas gracias por abrirnos este espacio para toda nuestra gente y esperamos siempre que Dios nos dé la oportunidad de estar aquí trayéndoles más canciones, más música a nuestro llano. Y hay cobijita también. Y hay pocillito y pocillito para los músicos. Hay pocillito para cada uno. ¿Cómo te seguimos en redes sociales rápidamente, Johncito? Arroba, jh, Onofre. Mi canal de YouTube, John Onofre. Mi página oficial de Facebook, John Onofre. Todas las cuentas están verificadas en mi Twitter también y bueno, por ahí siempre estamos compartiéndoles a todos nuestros amigos y seguidores los que trabajamos por nuestra propia. Pendientes de tu carrera, de tu evolución. Gracias. Lo hicimos gigante para un grande, para un pionero, para un soñador, para el atrevido de la música llanera, John Onofre. Gracias. Ya regresamos. Gracias.